A mí me gusta el Movimiento Saigues porque propone soluciones reales y no especulativas. Me gusta el Movimiento Saigues porque no depende de ninguna entidad política, porque somos un grupo de personas libres que buscamos conciencia social y cambiar realmente el sistema. Es la única propuesta realista que he visto en toda mi vida y por eso apoyo al Movimiento Saigues.